a mí me matan y me matan y ve así 15 cruces para que no te mato un galleto es a mí no es que es fulano es a mí es a mí quien lo llevó y sacó del país y después de ahí policía vea vea mamá fue antonio y la 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 público suscríbase a la piraña 47 estamos aquí con la escuelita vamos a ver de qué hablamos yo me he puesto bravo que no sé ni de qué usted quiere que se hable no lo tengo yo no vamos a hablar y empezó habla tú pero usted profesor yo no sé nada usted es profesor yo no sé que siempre dice la misma que relato juan boh en ese libro de la mañosa pero no es que yo como usted se ve profesor para que usted no ilustre de los libros que juan boh hizo escribió es que yo no sé de eso por eso yo no sé nada pero yo soy yo no sé nada de la vega pero yo soy yo no sé nada de mambo según esto no fue tumbado en 1963 y fue un trumbidazo porque venida pues quien es quien es y posee un trumbido y me ha dado en verdad lo llevó a la isla de guadalupe y de ahí lo llevaron a puerto rico donde queda eso soy yo que lo estoy diciendo no porque eso lo que ha hecho soy yo lo dijo niso no ya no voy a hablar más yo 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 que le dieron ese golpe de estado a que vino eso si a una silla porque no 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 está bien él iba a gobernar democráticamente fue un presidente de lo más democrático iba a negociar con los con cualquiera que eso te lo dijo cucuyo y al estado unido lo conveniente eso te lo dijo cucuyo y los comerciantes aquí dieron ya 50 mil pesos para que lo ocuparan no no le gustaban pero era democrático como que se hagan fue el 50 mil es que así que esta página está en la página pero que lo tumban luego el tir porque lo dijeron los dos y los que van de los 50 mil los dos y los que van yo de los 50 mil y que es lo que yo estaba hablando tu conocías los dos y los varios yo los conocí cuando yo era World Series de 2023 bueno yo te lo conocía Hey dice Hey que sabes eso Pero tu lo conocías eso que todavía mira Yo me incomodo oye bien eso está escrito claro y se borra porque el hecho es que yo estaba escrito a ver a ver es que tu lo conocías yo te lo conocí si coño hay que ver para creer 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 pero yo lo digo nada más usted lo dice hasta yo usted tiene un sistema yo lo como sin personal eso es mentira y todavía la piedra está ahí y él no está ahí murió y la piedra está ahí en 1963 eduque sabe más que eduque todo eso lo he dicho yo yo lo voy a hablar con sinceridad nadie me va a caer no 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 el pueblo a beneficio del pueblo los empresarios alguno de ellos que no le convenía a mí o se cae o semeja o me dan o me matan y ves así veis 15 ahora mismo te voy a decir oye a ti para que no te mato con un galleto con un que está hablando es a mí ahí no es que fulano es ahí o te cae o te mea ahí o te cae o te mea no es que fulano quien lo llevó hasta todo el país y después de ahí la policía vea mamá huevo antonio de guadalupe a que se caiga Lo llevó ahí. Tú lo dijiste ahorita. Ahora lo dijo. Dije, eso no es maldanza. Acá estoy viendo. Acá estoy viendo el tiro de gracia por atrás. Y tu hijo le meto un tiro acá. A Pedro Selenio. Usted está hablando de morcica. Usted está hablando de morcica, coño. Usted está hablando de un hombre cojoneado. Habla ahora tú. Usted está demasiado agresivo. Usted está demasiado agresivo. El público está grabando. El público dijo el otro día. Tiene que bajar. Vamos para morir mañana. Mañana vamos para morir. Allá es que no vamos a morir. Aquí estamos grabando. ¿Cuál es la vieja? Tienes que grabar. Esto fue un hombre. ¿Y yo no he dicho nada? ¿Y qué es yo aquí? ¿Y soy yo? Está grabando. Está grande de vos. Está bien. Oye, oye. ¿Qué profesor? Está grande. Un profesor que dice más rico que el chico. Está grabando. Cucuyo. La chista cuando vayan bien me avisan. ¿Usted está dando dos meses? Ya. Yo me paso. Bueno, mi gente. Desde ahora y hasta ahora, al gusto de ustedes, nuevamente, la escuelita del señor Irafales. Bienvenido el mejor. Buenas tardes, querido oyente. Querido público. Suscríbase a La Piraña 47. Cucuyo es quien les habla. Estamos aquí con la escuelita. Vamos a ver de qué hablamos. Como yo me he puesto bravo. Que no sé ni de qué vamos a hablar. ¿De qué usted quiere que se hable? De la mañosa. ¿Eso fue Juan vos? Pues ven a que sabe. Yo no lo tengo en casa. 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 Yo la tengo en casa. Entonces, no vamos a hablar nada. ¿Tú la tienes? ¿Hablador? Dame usted que la tiene. Hable sobre eso. ¿Ya empezó? Habla tú. Pero usted es profesor. Yo no sé nada. Usted siempre dice lo mismo. ¿Qué relató Juan vos en ese libro de la mañosa? Relato. Usted sabe la mañosa. Pero no es que yo. Es una pregunta. Como usted se lo es profesor. Para que usted no ilustre. De los libros que Juan vos. Hizo. Escribió. Es que no sabe de eso. Yo voy a dar. Porque tú no sabe. Y ahora. Es un buen. No, porque yo no sé de eso. Pero amiga, pero usted no sabe de eso. Ni tengo la mañosa, ni sé de Juan vos. Que yo no sé de eso. Yo no sé lo que Juan vos. Yo no sé nada. Nació en 1909. En la vega. En la vega. Pero yo no sé nada. Ganó el premio de literatura con Balaguer. Pero yo no sé nada de Juan vos. Según esto. No va a dar nada de Juan vos. No va a dar nada de Juan vos. Fue tumbado en 1963. Y puesto un trumbidazo. Y puesto un trumbidazo. ¿Coy quién? Me di a Juan. ¿Quién es? ¿Quiénes? Y pusieron un trumbido. Y a todos los llevaron a la isla de Guadalupe. Y de ahí los llevaron a Puerto Rico. ¿Dónde queda eso? Soy yo que lo estoy diciendo. Soy yo. Soy yo. Lo dijo Niso. Usted me tira todo a mí. Ya no va a dar más dinero. ¿Y qué pasó que le dieron ese golpe de Estado? ¿A qué vino eso? Sí, a la silla. Porque él iba a gobernar democráticamente. Fue un presidente de los más democráticos. Iba a negociar con cualquiera que lo ayudara más. Eso te lo dijo Cucuyo. Y a Estados Unidos los convenios. Eso te lo dijo Cucuyo. Sí. Y los comerciantes. Aquí dieron que a 50 mil pesos para que lo tumbaran. No, no te gustaban. Pero era democrático. ¿Cómo te sabes lo que fue el 50 mil? Es que así que este país no pasa si es democrático. Porque lo dijeron. Lo que lo tumbaron luego es pinta. ¿Porque lo dijeron? Los Rodolfo Ceballos. Los Rodolfo Ceballos. Los Rodolfo Ceballos. Los Rodolfo Ceballos. ¿Qué es lo que yo estaba hablando? ¿Tú conocías Rodolfo Ceballos? ¿Tú lo conocías? Yo lo conocía cuando yo en el 1973. ¿Tú lo conocías? Pero él dice. Él dice que él sabe eso. Mira. Yo me encomodo. Oye bien. Eso está escrito. Claro. Y se borra. Tiene que estar escrito. A ver. A ver. A ver. Es que. Hay que ver para caer. Hay que ver para caer. Hay que ver para caer. Pero yo lo digo. Todo un beso. La madre usted lo dice hasta yo. No lo dice. Usted tiene un sistema. Yo lo como sin personal. Eso es mentira. Y todavía la tierra está ahí. Y él no está ahí. Murió. Y la tierra está ahí. En 1963. Ahí se lo sabe. Esa mamá que es. Esa mamá que es. Todo eso lo ha dicho yo. Yo lo voy a hablar con él. Nadie me va a caer. No, no. No, 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 no, no. Díganle algo de lo que ustedes han aprendido. De lo que tú le dijiste. De lo que yo quería. Díselo. ¿Tú tienes miedo ahora? ¿Tú tienes miedo? Él sabe, él sabe. Él sabe. Él sabe. Me va a decir lo que ya te lo sabe. la misma pero dice la verdad habla para que tú lo saben, hasta yo lo saben los habladores a mí, ¿por qué? porque está hablando muy sencillo vean